Esta ha sido una semana muy productiva a nivel de vídeos, lo que me ha chocado es que he tenido muy buenos vídeos, principalmente el vídeo donde analizo el fichaje de Broncano, creo que es de los mejores de la semana, junto con donde analizo por qué Pedro Sánchez actúa de una manera concreta y cuál es el mecanismo psicológico. Si quieres verlo, te aparecerán a lo largo de este vídeo las etiquetas por aquí o por aquí, pero lo que me ha sorprendido es que el vídeo más visto de esta semana ha sido sobre el caso de Daniel Sancho. Así que, bueno, vamos a dar más madera a este tema, puesto que parece que os está interesando mucho. Y en lo que me voy a centrar en este vídeo, puesto que hay muchísimas personas que están hablando de ello, no voy a redundar con todo aquello que están diciendo en otros canales. Sí es cierto que me voy a basar principalmente, y lo voy a decir, en la información que ha publicado el seguimiento tan exhaustivo que está haciendo el canal de Triumph Arts, te dejaré en la caja de descripción o en el primer comentario fijado el enlace, por si no lo conoces, porque la verdad que está haciendo una cobertura magnífica del caso. Y me ha pasado, ha pasado, ha publicado a través de los vídeos toda una serie de datos que me van a permitir entrar en un detalle concreto. En el por qué Daniel Sancho está actuando de esta manera, al parecer tan errática, incluso en determinado momento despótica o prepotente, ante el juez. Sí, porque se han filtrado una serie de preguntas, que incluso él puede hacer por el procedimiento judicial a los testigos, y todo lo que se está filtrando básicamente lo que deja ver es un comportamiento bastante altivo de Daniel Sancho ante el juez, y la verdad que sorprende, puesto que ahí hay una condena pendiente, una condena de muerte posible, ¿no? ¿A qué se debe este comportamiento de Daniel Sancho? ¿A qué se puede deber todo esto en el juicio, este tipo de comportamiento? Lo vamos a analizar en este vídeo, utilizando los conocimientos de psicología y la experiencia que dispongo para avanzar tres posibles o cuatro, incluso cuatro posibles hipótesis, y te dejaré a ti, al final, elegir cuál de las cuatro consideras que puede ser más interesante, o incluso si ésta te hacen pensar a una quinta o sexta eventual. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es, en este vídeo no va a haber imágenes de recurso, básicamente tengo aquí unas cuantas chuletas que voy a leer a lo largo del vídeo, y la verdad que lo que está sorprendiendo de este caso, a mí me están sorprendiendo muchísimas cosas. Primero, cómo el entorno de Daniel Sancho está viviendo esta situación, luego el revuelo social, el interés de los medios de comunicación sobre Daniel Sancho y casi el total desinterés, por ejemplo, sobre el sufrimiento de la familia de Edwin Arrieta, porque aquí tenemos una persona que ha sido asesinada y desmembrada, de una manera brutal, y sin embargo, entre los medios de comunicación, hoy he escuchado que se referían a Daniel Sancho como el cocinero español, cuando podrían, si estuviéramos en Estados Unidos, le llamarían el carnicero de Tailandia. Es tremendo, ¿no? Como, en fin, se le está tildando, entiendo yo, de dónde proviene, por el entorno, por el impacto mediático que puede tener su padre, y todos estos aspectos que pueden estar, de alguna manera, alterando nuestra percepción del caso. Yo creo que el impacto mediático que tiene el padre de Daniel Sancho influye mucho, debe de influir mucho, en cómo es tratada toda esta información entre los medios de comunicación. Pero me sorprende la prácticamente escasa empatía que hay hacia la familia de Edwin Arrieta, y entiendo yo que en esto juega mucho el hecho de que la familia no es española, él no es español, y que seguramente en Colombia le estén dando otro trato a esta información, se esté presentando a la sociedad de otra manera. Si sabes, si me ves de Colombia, escríbeme cómo se está viendo, viviendo este caso allí, porque tengo entendido que aquí en España, como si estuviese moviendo una burbuja en la que se ha hecho viral casi el lema, ¿no? El hashtag Daniel Sancho libre, ¿no? O liberad a Daniel Sancho, como si fuera Free Willy, ¿no? La horca esa que querían liberar en una película de los años 90, ¿no? Todo muy curioso, pero la verdad que lo que está sorprendiendo muchísimo a las personas es esa actitud de Daniel Sancho casi desafiante ante las instituciones y ante un juez que, por lo que yo he podido ver, puede cerrar el juicio en cualquier momento. El juicio tiene un plazo temporal para terminar, pero el juez allí tiene una autoridad tan grande que en cualquier momento puede decir, bueno, he escuchado demasiado, ya tengo claro cuál es la sentencia, voy a dictar sentencia. Y la verdad que la sentencia oscila entre dos, tres posibilidades. La pena de muerte, que es la peor, la cadena perpetua, y una pena menor respecto a la cadena perpetua si se consigue eliminar la premeditación y si se consigue demostrar que Daniel Sancho actuó de alguna manera por defensa propia ante una agresión. Lo cual es todo muy difícil, ya hablé en un vídeo, en el vídeo anterior, de por qué es tan difícil creerse esto. Por tanto, el juez tiene muchísima autoridad, no existe un jurado, he podido informar más respecto al vídeo anterior, y es el juez que dictamina todo. Entonces, ¿cómo puede ser que Daniel Sancho se pone tan desafiante, ahora te daré demostración de algunas frases, delante del juez cuando el juez en cualquier momento puede decir, era, estoy harto de este niñato, mira, que lo ejecuten. Estamos en Tailandia, no estamos en España. En España a lo mejor la presión social, los elementos mediáticos, el hecho de que no existe la pena de muerte, en fin, juegan o permiten jugar con otro tipo de defensa, ¿no? Y no sé hasta qué punto aquí los abogados, claro, tenemos que ver un poquito con lo que yo he estado escuchando, los abogados que llevan la línea de defensa son abogados españoles, un abogado español concretamente, pero los abogados españoles no pueden ejercer en Tailandia. Entonces, hay unos abogados que creo que son de oficio, que están actuando en los intereses de Daniel Sancho, pero parece ser de acuerdo con las directrices de los abogados españoles, o del abogado español, no sé si es uno o son varios. Bueno, si es así, entiendo yo que los factores culturales aquí influyen mucho, porque estamos hablando de una cultura muy diferente, ya hablé de esto en otro vídeo. Pero vamos a ver un poquito cuáles son las tres, cuatro posibilidades con las que Daniel Sancho podría estar actuando de esta manera tan desafiante. Y sobre todo, cuando hablo de manera tan desafiante, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ha pronunciado frases de este tipo delante del juez y que han ocurrido estos acontecimientos. Claramente aquí nos basamos en algo que se está filtrando, que en un principio podría no ser certero, ¿vale? Que se podría estar filtrando algo que no es, puesto que el juicio se realiza a puertas cerradas. No lo sé. La verdad, hagamos acto de fe en que lo que se está filtrando sea verdad, porque si no este vídeo no tendría asusto. Partimos de este hecho. Bien, entonces, con lo que se ha filtrado, lo que he podido escuchar desde los vídeos de Triunards, son frases de este tipo. Pregunta que ha hecho Daniel Sancho a la persona, a la mujer que le alquiló la moto. La policía dice que alquilé la moto y esto es señal de premeditación. ¿Tú qué opinas? Desafiando a que la mujer que le alquiló la moto se pronuncie al respecto. Otra pregunta. ¿Tú crees que con tu testimonio se acredita que tengo premeditación? Otra pregunta que trata de, por así decirlo, desmontar el testimonio con una pregunta muy directa y desafiante. Otra pregunta que hace Daniel Sancho. ¿Dónde está el pasaporte? Sabiendo, Daniel Sancho, que el pasaporte lo tiene la policía. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que el cuchillo que le dio usted a la policía, esto referido, creo, a la dueña de la casa, quince días después de los hechos, tuviera todavía mi ADN? ¿Qué significa esto? Luego lo comentamos, pero no cabe duda que todo esto ha llevado al juez, estas son algunas preguntas que he podido ver, ha llevado al juez, según dicen, a decirle a Daniel Sancho que está teniendo una actitud bastante impertinente y que se abstenga de hacer preguntas capciosas. Y que deje también una amonestación, diciendo que deje de amedrentar a los testigos. Imaginamos una persona que ha sido encontrada, que supuestamente ha asesinado a una persona, la ha desmembrado. Tenemos suficientes indicios creíbles de que esto puede ser con premeditación y además tiene esta actitud ante el juez, como no mostrando ni siquiera arrepentimiento, ¿no? La verdad que se está jugando mucho, pero ¿de dónde puede venir esta actitud? Teniendo en cuenta que, además, por lo que se ha filtrado, también se ha filtrado que las preguntas están siendo pactadas con la defensa. Es decir, esta pregunta de Daniel Sancho no son fruto de su improvisación, sino que una línea de defensa que está actuando a través de Daniel Sancho. ¿Y por qué está actuando a través de Daniel Sancho? Porque, al parecer, los abogados irlandeses tampoco le están poniendo un gran esmero al caso, ¿no? No le están poniendo un gran esmero, tanto que se ha filtrado, dice Triunars, a su vez citando otra fuente, que es código 10, que uno de los abogados se durmió en la sala, ¿no? Entonces, aquí a mí me hace pensar varias cosas, ¿no? Hay otro hecho, hay otro elemento que a mí me ha llamado la atención, que dice que en algún determinado momento Daniel Sancho se dirige a su padre y le dice, ¿ves, papá? Así no me van a creer, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Como tratando de poner en evidencia, ¿no? Señalar los, quizás, incluso la premeditación del sistema judicial que ya tiene a lo mejor una idea, una sentencia más o menos en mente, ¿no? Vamos a partir de aquí, con esta realidad, teniendo en cuenta este marco, que es un marco donde nos falta muchísima información, tratar de extraer una serie de interpretaciones a nivel psicológico, que es donde yo puedo aportar algo a este caso. Hay cuatro, concretamente cuatro posibilidades que yo estoy especulando, estoy considerando que pueden estar llevando a Daniel Sancho a este tipo de comportamiento. La primera, salud mental. Es decir, ya por lo que supuestamente ha hecho, podríamos pensar que Daniel Sancho tenga algún tipo de trastorno de personalidad, o enfermedad mental, que la tenga. Ahora, eso no le quita las culpas. Muchos hablan de psicopatía. La psicopatía no es una enfermedad mental, ¿vale? Una enfermedad mental puede ser una psicosis, una esquizofrenia. Entonces, la verdad que yo no tengo material para hacer un diagnóstico. No podríamos hacer un diagnóstico sin tener a Daniel Sancho. El tema de la psicopatía está ahí. Creo que es lo que más está en la boca de todos, pero yo tengo mis razonables dudas al respecto. Y creo que podría haber una comorbilidad en la eventualidad. Desde luego, el comportamiento de asesinar de manera premeditada a una persona y desmembrarla es un comportamiento que podríamos asociar a un psicópata, ¿no? Pero claro, estamos hablando que supuestamente, ¿vale? Todavía no hay sentencia. Entonces, no pongamos los, digamos, los hechos por delante, ¿no? Del diagnóstico. Yo tengo mis razonables dudas y creo que podría haber muchas más cosas, ¿no? Vale, la psicopatía está ahí. Creo que es lo más fácil que cualquiera podría pensar, ¿no? Pero puede haber muchísimas más cosas, ¿no? A nivel de salud mental, podríamos estar hablando de una posible esquizofrenia. Pero es difícil que a los 30 años una esquizofrenia no esté diagnosticada previamente. La persona no haya dado señales. Sí que la puede desarrollar a lo largo de los años, pero normalmente antes de los 30 años una persona da señales bastante claros de esquizofrenia. Que a lo mejor los haya dado, pero en ese entorno de... En un posible entorno familiar de hiperprotección. Pero es difícil. Es una persona que ha pasado por cursos de formación, por instituciones, ha sido alumno, tal vez, no sé si bueno o mal alumno. Desde luego, su forma de actuar es una forma de actuar muy extraña, en general, por cómo... Por la autoría de los hechos presuntos. Por la presunta autoría de los hechos, podríamos estar hablando. Por la relación que tenía con Edwin. Por otra relación sentimental. Por lo que decían sus compañeros de clase. Era una persona bastante peculiar, ¿no? A nivel de personalidad. O sea, que todo esto haya pasado hasta los 30 años sin un diagnóstico claro y que nadie se haya dado cuenta... Me resulta difícil, ¿vale? Hay otra opción. Que la esté desarrollando ahora. Es menos probable. Bueno, hace poco habíamos visto una persona con esquizofrenia que decapitó a su padre y luego fue paseándose con la pelota... Con la cabeza como si fuera una pelota y dándole patada, ¿no? En fin. Y esto puede llevar a una persona a comportamientos difíciles de explicar. O puede ser incluso el comportamiento ante el juez de Daniel Sancho, ¿no? Que la esté desarrollando ahora. Puede ser. Es menos probable. Pero puede ser. Sobre todo si le asociamos a lo mejor un posible abuso de sustancia. Desconozco la vida que tenía Daniel Sancho. Si ha hecho uso de algún tipo de sustancia. Estupefaciente, me refiero. Y entonces le puede estar, digamos, iniciando a dejar tocado ahora los efectos de alguna sustancia. Puede ser también que no haya, digamos, una base real de salud mental, pero digamos que su cerebro inicia a funcionar de una manera más errática, llevándole un comportamiento errático debido solamente al uso, al abuso de sustancias, si es que abusa de sustancias psicotrópicas, ¿no? También puede ser que entonces, bueno, tengamos ese comportamiento errático. Puede ser incluso una psicosis. Sí, porque la psicosis puede durar días, incluso semanas, ¿no? Y que Daniel Sancho haya sido envuelto, por así decirlo, en un brote psicótico que ha durado un tiempo como para llevarle a premeditar el asesinato, acometerlo de la manera en la que lo acometió y todo. Puede ser. El hecho de que haya premeditación no elimina la posibilidad de unos problemas de salud mental previos, incluso no diagnosticado, incluso fruto del abuso con determinadas sustancias. Puede ser. Sabemos que, desde luego, no debe de ser un abuso que haya tenido en los días de Tailandia, porque en Tailandia prácticamente no se pueden utilizar drogas. Además, creo que hay cadena perpetua, ¿no? Las personas que se les pilla con droga, ¿no? O muchos años de cárcel, desde luego. Mira lo que le pasó a la exmujer de Frank Cuesta, ¿no? Unos miligramos, ¿no? Ni siquiera, vamos. Lo resto, lo que puede tener un billete de 10 euros de restos, prácticamente, por eso se fue a la cárcel, ¿no? No lo sé. Pero bueno, podemos considerar esa parte y dentro del cuadro, por así decirlo, de problemas de salud mental, no necesariamente debemos de caer solamente en la psicopatía, sino en otras posibilidades, con sus probabilidades también, que he comentado, que pueden ser más remotas o incluso más probables, sí, en la eventualidad de darse comorbilidad con uso o abuso de sustancia previo que esté llevando a una degeneración de comportamiento. Daniel Sancho también podemos estar hablando, aunque no es muy probable, pero podría no ser una psicopatía, es ser un trastorno límite de la personalidad que sí que se esconde más. Es un trastorno que muchas veces no acaba siendo diagnosticado o se diagnostica, o debido a ese trastorno se diagnostican otros trastornos. Incluso se puede confundir para determinadas cuestiones la psicopatía con el trastorno límite de la personalidad. Podríamos estar hablando de eso, o es un trastorno que sí que puede pasar desapercibido a lo largo de la vida de una persona, y hay personas que tienen trastorno límite de la personalidad y nunca han sido diagnosticadas, o incluso que han sido diagnosticadas pero con otro trastorno, porque ese trastorno es un trastorno muy cambiante. No sé, es una posibilidad que estoy contemplando. Pero bueno, estamos dentro de la parte de salud mental, como veis que hay un montón de cuestiones. Luego tenemos la parte de que a lo mejor no tiene ningún problema de salud mental, pero se lo hace, ¿no? Aboga a la posibilidad de que la salud mental, de que pase como un loco. Dudo que sea así, porque además tampoco sé si en la cultura tailandesa hacerse loco puede ser un atenuante. Entonces, es algo que es una posibilidad muy remota. Es además porque actuar durante tanto tiempo, sabiendo que está tu vida en juego, al final, la persona que eres va a salir, va a salir. Contemplo más bien una tercera opción que sí que es muy plausible, de acuerdo con todo lo que hemos visto, es posiblemente que Daniel Sancho se esté encontrando desesperado ante los acontecimientos y que esas preguntas que ha hecho son fruto de su desesperación. Y contrariamente a como algunos han interpretado esas preguntas a modo de forma de querer desmontar los argumentos de los testigos, sea más bien una actitud que, sobre todo, porque habría que ver no solo la frase como, sino como han sido pronunciadas, a través de qué gestualidad, ¿no? Pero tengo la sensación si la frase, si la pregunta está en dicha de esta manera, la policía dice que alquilé la moto y esto es señal de premeditación. ¿Tú qué opinas? Es como tratando de desmontar el sistema, de ir en contra del sistema. ¿Cómo puede ser que en este país, simplemente porque yo alquilo la moto, esto ya da por hecho la premeditación, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que ha tratado de mostrar, pero a lo mejor no está siendo eficaz en el tono, en la comunicación no verbal fruto de su desesperación, ¿no? Lo mismo esa pregunta, ¿no? ¿Tú crees que con este testimonio se acredita que tengo premeditación? Es decir, ¿sólo con esto es suficiente? ¿No? Es como decir eso, como sentirse acorralado y querer salir de esa manera, ¿no? Como con un gesto de rebeldía fruto de la desesperación. Y incluso diciendo ¿cómo es posible que el cuchillo que leyó la policía 15 días después tuviera todavía mi ADN? Casi dejando pasar bajo el umbral de conciencia la sospecha de que se ha urdido, es la palabra, un plan casi en su contra. Como que guardó el cuchillo y no lo limpió y el ADN seguía allí, ¿no? Como que si hubiese una conspiración. Lo cual me hace pensar a lo posiblemente me hace volver esto en la posibilidad de la salud mental. Es decir, que él realmente esté pensando en que hay una conspiración hacia su persona y que, bueno, esté en una psicosis o en una esquizofrenia paranoide, ¿no? Pensando que el mundo está conspirando en contra de él, ¿no? Pero todas esas preguntas me hacen pensar que está realmente desesperado incluso el dirigirse a su padre y decir papá, esto no puede ser, así no nos van a creer. Es como que no está tan desesperado, ¿no? Y sí, es cierto que las preguntas pueden que estén impactadas, pero la forma de presentarlas que puede ser presentada por un abogado en tono calmado hace reflexionar, pero en el tono en el que la está presentando Daniel Sancho puede convertirse, puede interpretarse en una forma desafiante, ¿no? ¿Y por qué? Aquí entonces viene la pregunta si está tan desesperado, ¿qué es lo que puede llevarle a estar tan desesperado? Bueno, posiblemente el hecho de que perciba que todo está decidido. Incluso, ¿por qué? Porque tenemos este elemento de los abogados que parece ser que no se están implicando mucho los abogados de oficio, ¿no? Y una vez, parece que no hay una sintonía real entre los abogados y el abogado español y los abogados de oficio, los abogados tailandeses, ¿no? No sé si es porque se ha querido llevar desde España una línea con la que ellos no están de acuerdo y entonces le han dicho, mira, nosotros vamos a hacer de testaferro y vosotros hacerlo vuestro de acuerdo con vuestra cultura y allá vosotros y hayan como se hayan desenganchado o es porque a lo mejor incluso los mismos abogados de oficio, de acuerdo a lo mejor con la cultura tailandesa, no han mostrado esa implicación que o a lo mejor no han mostrado esa voluntad de querer salvar por así decirlo a Daniel Sancho y le han dejado la cosa quizás muy cerradas, mira, esto es pena de muerto cadena perpetua y a lo mejor desde España se quiere tener una esperanza algo más hasta el punto de que esto puede haber llevado un quiebro en la relación entre los abogados y quien está mandando prácticamente ya es la defensa española en lo que es la línea de defensa, ¿no? Puede ser que todo esto haya llevado al entorno de Daniel Sancho a considerar que incluso ni siquiera tienen el apoyo de los abogados de oficio y que todo esto está prácticamente cerrado y no saben qué hacer y entonces fruto de la desesperación ya inician a funcionar de una manera tan errática hasta mostrar esa rebeldía pero que era una rebeldía fruto de estar conectado con una sensación de rabia de no poder avanzar de la manera en la que les gustaría, ¿no? Esta es una una hipótesis, la tercera hipótesis, la verdad que en la que más elementos es capaz de juntar de manera armónica lo cual me hace pensar que puede ser la más probable. Pero tenemos una cuarta hipótesis y es la posibilidad de una actitud casi colonizadora, ¿no? Por parte de los españoles, ¿no? Que a veces sucede esto, ¿no? Yo he visto muchos españoles, ¿no? Que por ser españoles se creen un poquito que tienen, incluso si vienen del mundo famoso, de famoseo, etcétera, mejor, creen que si lo han tenido fácil hasta el momento, a lo mejor creen que esto, que, bueno, están yendo a un país subdesarrollado con, en fin, y que pueden, de alguna manera, tienen esa autoridad moral, ¿no? Esa suficiencia moral como para querer imponer, ¿no? La cultura y los principios españoles, ¿no? Eso es muy propio de aquellas personas progresistas, ¿no? y que incluso desafían, ¿no? al Estado tailandés y lo desprecian por considerar que es un Estado retrógrado puesto que tiene la pena de muerte. Muchas veces nos hemos visto a artistas pronunciándose sobre cuestiones de tipo humanitario contra la pena de muerte, los países que la practican, etcétera, etcétera. Puede ser que exista ese prejuicio, por así decirlo, de adoctrinamiento progresista que esté condicionando la actitud del entorno de Daniel Sancho y a Daniel Sancho debido a considerar que, bueno, el Estado tailandés es un Estado retrógrado porque tiene la pena de muerte. En fin, es muy parecido esto a lo que solemos ver en la Cámara de los Diputados cuando hay rifirrafes, ¿no? Cuando desde, por ejemplo, la derecha a los progresistas se les habla, ¿no? de cómo regular la inmigración y esos progresistas directamente contestan diciendo ultraderecha, facha, xenofobia, atribuyendo todo esto, ¿no? con desprecio. Que el entorno de Sancho atienda a esos principios de tipo progresista y que, fruto de esos principios, esté funcionando como se funciona aquí en España, ¿no? Desde la progresía en despreciar a aquellos que, sin embargo, proponen o tienen códigos diferentes, puede ser. Sería un grave error porque al final les llevaría a tener como una disociación de la realidad tailandesa y no reconocer la autoridad del Estado tailandés, la autoridad del juez, que al final es quien va a decidir sobre el futuro, la vida de Daniel Sancho, ¿no? Se me hace harto difícil considerar eso puesto que, además, estaría atribuyéndole a Daniel Sancho toda una serie a Daniel Sancho, no, al padre de Daniel Sancho y al entorno de Daniel Sancho toda una serie de principios y de afiliación, por así decirlo, a ciertas doctrinas, por así decirlo, que no necesariamente deben de tener. Pues yo que sé, igual, el entorno de Daniel Sancho es un entorno de extrema derecha y, entonces, no lo sé, no, no me cuadra esa hipótesis, pero bueno, debemos de contemplarla y veremos, ¿no? Esas son las cuatro hipótesis que tenemos sobre el por qué Daniel Sancho está actuando así, pero me gustaría saber de estas cuatro cuál crees que puede ser la más probable y si crees que hay una quinta o una sexta, bueno, exprésala, escríbeme en los comentarios, quiero saber cuál es. La verdad que tengo mucha curiosidad de saberlo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. No, no voy a decir delito más con este vídeo. Suscríbete, venga, activa la campanita y nos veremos en el siguiente vídeo. ¿Te parece? Oye, y si quieres que siga este caso, bueno, también dímelo y haré más vídeos sobre este. Bueno, con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo.